El huracán Esterrato ha demostrado su destreza sobre nieve y hielo en una exclusiva estación de esquí en los Alpes italianos. Pasando de los modos de conducción en carretera a su modo especial de rally, la configuración del huracán Esterrato de tracción permanente a las cuatro ruedas conquistó las superficies de baja adherencia del lugar invernal con una dinámica muy brillante. El motor V10 de 5,2 litros del huracán Esterrato ofrece una potencia máxima de 610 caballos y 560 Nm de par a 6.500 revoluciones, combinado con una transmisión de doble embrague de siete velocidades y tracción total controlada electrónicamente con un diferencial autoblocante mecánico trasero. Diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en superficies sueltas, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora.